... ...20 años de los Premios Nacionales de Teatro Pepisbert, que creo que es un hito para la ciudad, para el mundo de la cultura y el mundo del teatro, porque estamos paseando el nombre de Albacete, de Castilla-La Mancha y también de los premiados, que tiene un impresionante palmarés, el Premio Nacional de Teatro Pepisbert y también el Premio Gregorio Arcos. Estamos encantados de estar en esta vigésima edición, de los Premios Pepisbert. Yo quiero felicitar a Amite, a su presidente, a Javier, por el acierto, por este reconocimiento, Albert Boadella, un artista, un creador, un actor, un director. Representa, yo creo que representa a todo el mundo del teatro y creo que ha sido un gran acierto, porque es un hombre con compromiso social, un hombre crítico, pero un hombre que siempre está representando a los artistas y con esa voz crítica que un artista siempre debe de tener. Y también felicitarlo por el acierto de reconocer al Teatro Calderón, por recuperar ese patrimonio, ahora que cumplimos 130 años en este Teatro Circo y también hay que felicitar a Amite por la recuperación de este magnífico legado. Creo que cuando recuperamos un legado como este, no solamente recuperamos el pasado, sino que conseguimos que brille el presente y que dejemos ese legado a las generaciones futuras. Por tanto, enhorabuena por el reconocimiento que hoy se va a hacer y por el gran trabajo que se ha hecho en la recuperación de este teatro. Como representante del gobierno regional es un honor estar en la entrega de estos premios a Amite. Me parece que es una apuesta fantástica, porque aparte de reconocer a grandes actores y a instituciones de prestigio, nos permite al resto de la sociedad sumarnos a ese reconocimiento y darles ese homenaje que se merecen. Creo que además también hay que felicitar a la Asociación de Amigos de los Teatros Históricos por el acierto en la selección de los homenajeados este año. Teatro Calderón creo que ha mantenido viva la llama del teatro español y especialmente el clásico durante todos estos años y eso es digno de admiración y en este caso de premiar. Y qué decir, Albert Badella, que creo que si hay alguna persona o algún actor que merece llevar el premio o recibir el premio de José Iber, es él. Porque es una persona que nos da todos los días una lección de compromiso, de rigor intelectual y desde luego en estos momentos de dificultades, personas con esa capacidad de crítica y de hacernos ver los problemas que tiene la sociedad, tenemos que estar, son extraordinarios y hay que reconocerlos. Así que enhorabuena a los premiados, enhorabuena a la organización y desde luego enhorabuena a Albacete porque con una vez más está ahí en la vanguardia de la cultura en Castilla-La Mancha. Felicidades a quien hacen posible un año más, pues renovar y cumplir años. Son ya, yo creo que cifras muy comprometedoras e inolvidables. 130 años del Teatro Circo, 100 años del Teatro Calderón, hoy premiado. También 50 años, que va a ser 51, de nuestro querido Pepe Iber desde que nos dejó. También 15 desde Gregorio Arcos. Pero sobre todo hoy lo que celebramos es la cultura con mayúsculas. Y aquí las familias, sobre todo Gregorio Arcos, los Galeanos, que son sus hijos también por la parte de madre, Roberto, Pedro y Ana, con su Premio Nacional a la Rehabilitación. Pero sobre todo los Galeachos, que yo les digo, nuestros queridos hermanos, Javier, que es el alma mater, y Juan Luis, que vuelve a ser presentador, no nos ha olvidado, en estas 20 ediciones que cumplimos, pues a ellos hay que darle las gracias. Cultura, en mayúsculas, que hoy premian a otro gran, yo creo que referente en la cultura española, y ahora muy importante en los tiempos que corren, que es Albert Boadella. Sinónimo, su apellido es sinónimo de libertad, y me quedo con una reflexión de él. Sin miedo, sin estridencia, sin histerias, con voz moderada, pero sobre todo, con todo el sentido común, se siente, como él dice, profundamente catalán, pero orgullosamente español. Y eso es lo que nos sentimos todos, y uno especialmente ahora, que nos ha tocado asumir las competencias educativas, nos sentimos con todo el sentido común del mundo, respeto total a la Cataluña, pero profundamente español, en un marco de la cultura, que la cultura lo es todo y por hoy, por eso hoy aquí estamos, para defenderlo con mayúsculas. Un año más el Ayuntamiento de Albacete quiere mostrar su apoyo con la cultura, su apoyo a MITE por la gran labor que viene realizando, agradeciéndole que un año más estos premios tan prestigiosos se celebren en nuestra ciudad, se entreguen aquí en este Teatro Circo, que este año cumple su 130 aniversario, y por supuesto, darle la enhorabona a los premiados, a Albert Boadella, al Teatro Calderón de Madrid, y bueno, pues esperar que esta gala sea todo un éxito, y que la podamos seguir celebrando. Es el primer premio que recibimos, nunca nos habían dado un premio de teatro, nosotros no somos personas dedicadas, ni que vengamos de rama de teatro, pero lo que sí hacemos es rehabilitar teatros para que no desaparezcan y no sean centros comerciales, en ese sentido adquirimos el Rialto, después el Arlequín y luego el Calderón, y nuestro objetivo, como madrileños que somos, es mantener las cosas que interesan culturalmente y que no desaparezcan, y esa ha sido nuestra función principal de adquirir los teatros, y por eso lo hemos rehabilitado por el Calderón, últimamente lo habían destrozado y lo hemos rehabilitado, entonces nos hemos tirado un año y medio rehabilitándolo, y es para nosotros un orgullo ver que en Madrid todavía se mantienen sitios emblemáticos, porque últimamente han desaparecido la mayoría de los cines y los teatros que teníamos. ¡Gracias!